bendiciones el tema del día de hoy las herramientas de un servidor proverbios 14 4 tla sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto con buenas herramientas se saca mejor provecho servidor equipado sacerdocio activado para servir eficazmente es necesario contar con las herramientas apropiadas el servir es un mandato de dios para todos los que formamos parte de la iglesia de cristo el servicio es una de las formas de expresar nuestra adoración y para que la labor que desarrollemos produzca fruto agradable al señor es imprescindible el uso de las herramientas adecuadas veamos lo que dice lucas 4 8 rb 60 respondiendo jesús le dijo vete de mí satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás la palabra servirás usada en este pasaje bíblico viene de la palabra griega la trevo y los diferentes usos en la traducción de esta palabra nos da una gran enseñanza sobre la intención de dios y la forma de servirle encontramos qué significa ministrar a dios rendir homenaje rendir servicio y rendir culto en otras palabras servir al señor es desarrollar un trabajo que va en beneficio del reino de los cielos ahora bien al regresar al texto base de proverbios 14 4 vemos que para poder desarrollar de manera correcta este servicio es necesario que el servidor esté equipado con las herramientas apropiadas de manera que al ponerlas en uso éstas permitan que su servicio de el fruto esperado por el señor un fruto que sea provechoso esto es de mucha importancia porque la palabra provechoso quiere decir abundante y múltiple lo que nos presenta dos enseñanzas la primera es que cuando el servidor tiene las herramientas adecuadas producirá abundancia de fruto y la segunda es que este fruto inspirará a otros para que haya multiplicación de servidores examinemos estas dos declaraciones número uno abundancia de fruto las herramientas apropiadas hacen que el trabajo sea más efectivo por lo tanto más productivo para nosotros esto debe ser muy importante ya la biblia dice por sus frutos los conoceréis entonces servir con excelencia producirá un fruto atractivo que manifieste buen testimonio ante los demás mateo 12 33 lb la o hacer bueno el árbol y bueno su fruto o hacer malo el árbol y malo su fruto porque por el fruto se conoce el árbol apliquemos este principio a nuestro servicio al señor los servidores que están equipados con las herramientas apropiadas y las usan correctamente dan buen servicio y este punto es importante ya que estamos diciendo que puede haber servidores que al no estar bien equipados no son capaces de producir buen fruto aunque también puede darse el caso que pudieran estar equipados pero no saben usar las herramientas adecuadamente y esto tampoco les permite dar el fruto en abundancia un ejemplo de esto lo encontramos en nada y avión siendo sacerdotes no utilizaron las herramientas de su servicio de forma correcta y su fruto desagrado a dios levítico 10 1 ntv nos dice nada y avión hijos de arón pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso de esta manera desobedecieron al señor al quemar ante él un fuego equivocado diferente al que él había ordenado nadar y avión utilizaron de forma incorrecta su incensario su herramienta sacerdotal y ofrecieron fuego extraño un fuego que dios no había ordenado el incienso en nosotros es la oración es decir que una de las herramientas en nuestro equipamiento para servir es la oración número 2 multiplicación de servidores así como el árbol no da fruto para sí mismo el fruto que nosotros produzcamos tampoco es para nosotros mismos sino más bien para alimentar a los demás por tanto si nuestro servicio lo hacemos con excelencia producirá fruto y otros hermanos verán ese fruto y les dará el aliento esto provocará la germinación de su semilla para el servicio y producirá frutos de multiplicación otros se integrarán y también llevarán fruto a su tiempo pero si el fruto no es bueno en vez de motivar a la multiplicación de servidores producirá mal ejemplo desánimo y murmuración como líderes mayordomos y servidores tenemos una gran responsabilidad el mal ejemplo de los sacerdotes ovni y fines hijos del sumo sacerdote el ilustran este punto lo podemos ver en primera de samuel 2 17 nc muy grande era el pecado de aquellos jóvenes ante llave pues hacían odioso a los hombres al ofrecer ante llave ovni y fines deshonraban su llamado y las ofrendas que el pueblo traía al señor y esto hacía que la gente dejara de ofrendar notemos cuán delicado es esto un sacerdote con las herramientas de servicio incorrectas no solamente se afecta a él mismo sino que puede hacer tropezar a los demás la biblia enseña en marcos 9 42 ntb pero si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello es necesario que sirvamos al señor con excelencia empleando las herramientas espirituales apropiadas que nos permitan llevar fruto abundante un fruto que motive a la multiplicación de servidores y que sea agradable ante nuestro dios cuáles son estas herramientas espirituales que debemos utilizar todo servidor y para qué sirve cada una de estas herramientas veamos a la luz de la palabra de dios algunos utensilios que los sacerdotes utilizaban al ministrar al señor tanto en el tabernáculo de moisés como en el templo de jerusalén estos utensilios sirven como figuras para enseñarnos el uso de las herramientas espirituales que como servidores debemos tener para desarrollar un servicio agradable a dios calderos palas y tazones lv la primera de reyes 7 45 los calderos las palas y los tazones todos estos utensilios que irán hizo para el rey salomón en la casa del señor eran de bronce bruñido comencemos examinando la relación de la palabra utensilio con la palabra herramienta cuando estudiamos el original la palabra utensilio en el diccionario de definiciones hebreas broad drive it breeze encontramos que viene de la palabra hebrea que lee que quiere decir entre sus muchas excepciones herramienta de trabajo esto nos abre el camino para poder ver tipificadas en cada una de estos utensilios nuestras herramientas espirituales para el servicio ya que estos eran utilizados por los sacerdotes al ministrar al señor en el tabernáculo o en el templo por otro lado es importante que veamos que estos utensilios eran hechos de bronce bruñido en la escritura el bronce significa juicio sin embargo enfoquémonos en que este era bruñido cuando se habla de bronce bruñido no se refiere a cualquier tipo de bronce se refiere a un bronce pulido fino blanco y brillante este tipo de bronce tiene una relación directa con nuestro señor jesús en apocalipsis 2 18 lv la y escribe el ángel de la iglesia de teatira el hijo de dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido dice en este verso que los pies de nuestro señor sean como el bronce bruñido nos habla de un caminar perfeccionado en la santidad esto es hermoso porque al aplicarlo a nosotros podemos decir que las herramientas de nuestro servicio deben ser en santidad y utilizadas en el perfeccionamiento que en nosotros hace el señor espíritu santo ahora veamos las herramientas calderos igual a palabra de dios la palabra hebrea cuyo original viene decir h 55 18 que significa caldero olla esta es la misma palabra que aparece en segunda de reyes 4 38 lv la cuando eliseo regresó a jilgal había hambre en la tierra y estando sentado los hijos de los profetas delante de él dijo a su criado pon la olla grande y cuece potaje vianda para los hijos de los profetas en este pasaje vemos que había una fuerte hambruna en la tierra lo cual tipifica la falta de palabra de dios que representa nuestro alimento espiritual y también vemos a eliseo un servidor de dios a quien manda a poner un caldero para coser potaje para los profetas un servidor debe tener un caldero lleno de palabra de dios para alimentar a sus hermanos no importa en qué área del ministerio sirvamos debemos siempre estar bien alimentados de la palabra la cual nos equipará apropiadamente con la espada del espíritu al ser bien notemos que el pasaje dice que la olla debía ser grande lo que nos enseña que debemos abundar en palabra para alimentar también en abundancia veamos esta otra herramienta palas o sea limpieza palabra hebrea cuyo original viene de ya h 32 57 significa pala paleta tenaza y esta misma viene de otra palabra que significa eliminar barrer éxodo 27 3 lv la harás así mismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas sus tazones sus grifos y sus braceros todos sus utensilios los harás de bronce la pala era utilizada por los sacerdotes para retirar las cenizas del altar después de una ofrenda en sacrificio en este verso la palabra ceniza significa grasa de sacrificios esto nos enseña que un servidor debe tener una pala para retirar de su vida todo lo que es grosura todo lo que es exceso en otras palabras un servidor debe presentarse al servicio limpio de todo exceso ya sea por el orgullo vanagloria o pecado para esto es necesario tener un tiempo de intimidad con el señor antes de cada servicio un tiempo de altar allí era donde los sacerdotes quemaban la grosura de las ofrendas este es un tiempo para ponernos a cuentas con dios por causa del pecado que con facilidad nos alcanza veamos acerca de los tazones habilitación sembramos vida para cosechar vida tazón viene de la palabra hebrea misrach h 42 19 significa como si fuera para rociar copa jofaina de brillo también esta palabra viene de una raíz primaria que significa cubrir sembrar los tazones eran utilizados por los sacerdotes para recolectar la sangre de los sacrificios para rociarla sobre el altar y sobre el pueblo y tenía como finalidad solemnizar el pacto de dios para con los hombres esto nos lleva a entender que dios ha ratificado un pacto con nosotros pacto que no puede ser invalidado y no se le puede añadir condiciones como lo dice en gálatas 3 15 en mateo 26 28 lb la porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados hemos entrado en el nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro señor jesucristo por el cual hemos recibido la salvación de nuestras almas pero también por medio de este pacto hemos sido habilitados para ejercer un sacerdocio según el orden de melquisedec hebreos 7 17 lb la pues de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec el señor jesús por medio del pacto hecho en su sangre nos hizo partícipe de este orden sacerdotal donde el sacerdocio se ejerce por amor y no por obligación es un sacerdocio donde hay abundancia de pan palabra vino gozo y bendición segunda de corintios 3 6 ntv él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto esto no es un pacto de leyes escritas sino del espíritu el antiguo pacto escrito termina en muerte pero de acuerdo con el nuevo pacto el espíritu da vida el señor nos ha capacitado por medio del espíritu santo por lo tanto un servidor debe tener claridad de su llamado y la seguridad que podrá desarrollar de forma apropiada el servicio al cual fue llamado por dios para producir un fruto vivo a quienes sirve finalmente la raíz primaria de donde se origina tazones tiene entre sus significados sembrar así que cuando entendemos que hemos sido rociados con la sangre del cordero y somos guiados por el espíritu santo nuestro servicio pasa a una dimensión donde sembramos vida y cosechamos vida en abundancia demás utensilios platos cucharas cubiertos jarras éxodo 37 16 también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus jarras con que se había de limar de oro fino platos consagración mediante el llamado la palabra hebrea cuyo original viene de que hará h 70 86 que se traduce en plato viene de una raíz primaria que significa separar apartar estos platos serán utilizados por el sacerdote específicamente en la mesa de los panes de la proposición que eran colocados en ofrenda al señor en cada día de reposo estos panes representaban el propósito que dios tenía en nuestra vida específicamente acerca de la salvación él nos escogió y nos apartó para él conforme a su propósito en romanos 9 11 lb la porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito esta palabra en el griego es la misma utilizada cuando leemos panes de la proposición para que el propósito de dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama la palabra platos viene de una raíz hebrea que significa separar apartar de la misma manera que los panes de la preposición eran apartados para ser presentados en ofrenda al señor también nosotros hemos sido apartados por medio del llamado para servir a dios en consagración y santidad una de las herramientas que no puede faltar en el servicio de un sacerdote es la consagración tener una vida apartada para dios la santidad nos habilita como sacerdotes la santidad nos llena de poder de lo alto lo que permite que nuestro servicio sea de un nivel superior espiritualmente hablando en nuestro servicio al señor podemos enfrentar en cualquier momento a entidades espirituales de las tinieblas y para poder ser efectivos no hay protocolos no hay procedimientos solamente hay una clave santidad y ésta la obtenemos en la intimidad en la humillación delante de nuestro señor es así como somos consagrados lucas 10 19 20 rb 60 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos hemos sido apartados por el propósito de dios para tener una vida de consagración sacerdotal por medio de la cual hemos recibido poder de lo alto cucharas igual a la adoración palabra hebrea cuyo original viene de kaf h 37 09 y significa poder cuchar a cucharilla mano esta palabra viene de una raíz primaria que significa adorar en salmo 141 2 lb la sea puesta mi oración delante de ti como incienso el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde la palabra cucharas hace referencia a las manos y como vimos tiene una raíz hebrea que significa adorar adorar es postrarse en reverencia es rendirse totalmente a dios esto nos habla claramente de una de las herramientas del servidor es la adoración cuando estamos sirviendo trabajando con nuestras manos para el señor estamos adorándole un servidor debe entender que el servicio es adoración por tanto debe haber compromiso y fidelidad todo lo que hacemos para el señor al servirle es una ofrenda de adoración primera de timoteo 2 8 ntb deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a dios y libres de enojo y controversia para que nuestro servicio sea recibido como ofrenda de adoración no debe existir ira ni contiendas como servidores no podemos ir a servir al señor teniendo rencillas diferencias con tiendas o llenos de enojos celo y envidias con otros hermanos un servicio así no es recibido como adoración por el señor veamos los cubiertos y jarras tenemos una vida de entrega al servicio de adoración para el servicio de adoración para el servicio de dios palabra hebrea cuyo origen viene de menaquit h 45 18 que significa tazón para sacrificios copa taza tazón cubiertos casbah h 71 84 que significa jarra jarrón cántaro estas herramientas eran utilizadas por los sacerdotes en la mesa de los panes de la proposición y usaban para hacer ofrendas de elevación las ofrendas de elevación eran ofrendas líquidas acerca de esto pablo dice en filipenses 217 lb la pero aunque yo sea derramado como elevación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros una poderosa herramienta del servidor es derramar y entregar su vida en ofrenda al servicio de la fe a favor de los hermanos esto debe ser motivo de gozo la palabra elevación quiere decir dedicar o gastar la vida como sacrificio cuando entregamos la vida al servicio del señor y lo hacemos con deleite somos llenos de gozo del señor y somos partícipes en ministrar a otros la misericordia de dios notemos lo siguiente romanos 12 1 lb la por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a dios que es vuestro culto racional el ofrendar nuestra vida en sacrificio a dios es nuestro culto racional la palabra culto en este pasaje quiere decir adoración oficio y servicio al dedicar nuestra vida al servicio del señor nos estamos derramando como una ofrenda que es aceptada por él despabiladeras y braceros éxodo 37 23 p a d hizo también de oro puro sus siete lámparas y lo mismo que sus despabiladeras y braceros despabiladeras tener presente el arrebatamiento compromete al servidor la palabra hebrea cuyo original viene de melkak h 44 57 que se traduce en despabiladeras pinzas tenazas viene de una raíz hebrea que significa arrebatar estas tenazas serán utilizadas para cortar las mechas de las lamparillas pero también para sacar carbones del altar en sacarías 3 2 d h h entonces el ángel del señor le dijo al ángel acusador que el señor te reprenda que el señor que ama a jerusalén te reprenda pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas nosotros también hemos sido librados de las acusaciones del enemigo cristo ha tomado nuestro lugar clavando en la cruz en el acta de los decretos legales que nos era contraria y que nos hacía culpables pero el señor nos rescató y nos salvó para siempre por tanto satanás no puede acusarnos la acusación muchas veces limita el sacerdocio de un servidor pero dios nos ha hecho libres de toda culpa para servirle a él en libertad es muy importante recordar que la palabra despabiladera viene de una raíz hebrea que significa arrebatar cada día que un servidor de dios despierta y abre sus ojos debe tener presente que ese pudiera ser el día del arrebatamiento el día en que el señor regrese por silencia esto debe crear en nosotros un profundo y genuino compromiso con dios y en el servicio ya que él nos manda diciendo al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás notemos que el servicio es un mandato de dios y la biblia nos enseña al respecto bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así mateo 24 46 lb la cuando el señor venga por su iglesia quiere encontrarnos haciendo lo que nos encargó sirviéndole esperar cada día el arrebatamiento es una herramienta que permite al servidor enfocarse en una vida de búsqueda santidad consagración y servicio esperando el regreso de su amado el servidor que hace esto hará su servicio con pasión por el señor esperando cada día su regreso braceros la oración palabra hebrea cuyo original viene de magta h 42 89 que se traduce como bracero incensario platillo el incensario nos habla en la escritura de oración apocalipsis 8 4 y esta herramienta es indispensable en la vida del servidor primera de saloricenses 3 10 lb la según oramos intensamente de noche y de día que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe el servidor debe abundar en oración en súplica acción de gracias e intercesión ya que la oración nos alimenta nos fortalece afirma nuestra fe y hace menguar la carne mateo 26 41 lb la velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil el enemigo siempre está alerta buscando a quien puede devorar él tratará de establecer su engaño para hacer caer a los sacerdotes del señor en las redes del pecado pero la oración nos da la fuerza necesaria para vencer toda tentación ya hemos visto que para poder desarrollar el servicio de forma apropiada es necesario la limpieza santidad y consagración y por medio de la oración y comunión íntima con dios alcanzamos esto este es el tiempo de activar el sacerdocio que hay en nosotros sirviéndole con conocimiento revelación obediencia y oración entre otras formas el poder de la oración se evidencia en la vida del sacerdote rompiendo grilletes o sea atadura quitando las vendas de los ojos que mantienen a las personas en esclavitud y oscuridad destruyendo los yugos de esclavitud etcétera utilizando nuestras herramientas sacerdotales todo discípulo de cristo tiene el llamado a ejercer sacerdocio ante sus hermanos y ante el mundo todo discípulo que ha tomado la decisión de desarrollarse en cualquier área de servicio debe reconocer que su servicio está íntimamente ligado al nivel de tu vida de oración todo discípulo es potencialmente un ministro que debe ser apto para ministrar en oración a las necesidades espirituales de los demás y todo discípulo diestro y maduro debe tener la capacidad de ministrar en necesidades tales como aceptar al señor reconciliar cobertura necesidades etcétera oración por el llamado de aceptar al señor esto se refiere a la oración de fe que es cuando se ayuda al nuevo convertido a repetir una oración confirmando su decisión de aceptar a jesús como señor y salvador se le guía a que lo reciba en su corazón arrepintiéndose de sus pecados para dar lugar al milagro del nuevo nacimiento en su vida según romanos 19 que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo en esta oración no debe faltar los siguientes elementos que la persona repita en voz audible la oración que usted le va indicando se da el caso que algunas personas tan solo mueven la cabeza en señal de acuerdo otros simplemente dicen amén a todo sin embargo es muy importante escuchar al nuevo convertido repetir y confesar la oración de fe que usted le va guiando como parte de la oración la persona debe reconocer que acepta a jesús como su señor y salvador y que a partir de esa fecha lo recibe en su vida y le entrona en su corazón se debe guiar a la persona a reconocer y repetir su arrepentimiento de todos sus pecados pidiéndole al señor ser limpio con su sangre y que produzca en él o ella el milagro del nuevo nacimiento se debe guiar a la persona a pedir al señor que su nombre sea inscrito en el libro de la vida se debe guiar a la persona agradecer al señor por su salvación mientras usted continúa orando por el convertido según el espíritu le guíe un ejemplo de oración de fe señor jesús reconozco que soy un pecador y necesito de tu perdón sé que diste tu vida en la cruz por mí me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones te invito a entrar en mi corazón y en mi vida confío en ti como salvador y te sigo como señor inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias por salvarme amén oración por el llamado de reconciliación la parábola del hijo pródigo que regresa a casa arrepentido anhelando restauración nos revela la necesidad en el corazón de todo hijo que ha ofendido a dios a este podemos guiarlo en oración de la siguiente forma guíe al hermano a que pida perdón al padre por haberse alejado de su comunión recordemos que él ya es hijo guíe al hermano a que se limpia ante la presencia del señor de toda desobediencia pecado contaminación etc guíe al hermano a que renueve sus votos con el señor rededicando su vida y recibiendo vestiduras que como hijo tiene derecho cobertura del padre de las gracias al padre de haber otra necesidad ore como el espíritu le guíe oración por el llamado de cobertura el pastor es la persona llamada a dirigir esta oración extendiendo a las ovejas cobertura pastoral los servidores únicamente se unen y refuerzan la oración únicamente el pastor o alguien delegado por el pastor puede hacer el llamado para extender cobertura los ancianos diáconos y servidores levantan sus manos apoyando a la oración del pastor y orando por las ovejas que están recibiendo cobertura cobertura ministerial significa tomarse de las manos con los pastores para adoptar la visión y misión ministerial despojándose de todo manto de cobertura antigua si son cristianos que vienen de otras congregaciones oración por necesidades cuando hay necesidades personales de oración tales como sanidad restauración económica liberación de deudas etcétera se ministra de acuerdo a la palabra predicada por el pastor es importante preguntar a la persona si ya ha entregado su vida al señor si no lo ha hecho se le debe ayudar a recibirlo y si no puede o no quiere entonces se presenta su necesidad en oración añadiendo a la petición que dios también trate con la necesidad de su corazón siempre se debe cuidar que la oración el varón ministre al varón y la mujer ministre a la mujer las hermanas deben siempre cubrirse su cabeza con el velo en obediencia a la palabra de dios el que ora por la persona debe quedarse con ella para tomar su información personal a fin de tener datos para su posterior seguimiento probablemente podemos encontrar en la biblia más herramientas para perfeccionar el servicio a dios por ahora utilicemos las herramientas que en este momento tenemos para ejercer un sacerdocio digno de él en nosotros está el decir lo que declaró josué josué 24 15 lb elea y si no os parece bien servir al señor escoger hoy a quien habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos al señor activemos las herramientas que el señor nos ha entregado para servirle los calderos que no nos falte su palabra las palas debemos permanecer limpios y cuando el pecado nos alcance correr con prontitud al trono de la gracia donde encontramos oportuno socorro los tazones por medio del nuevo pacto que hemos sido capacitados para ejercer sacerdocio por lo cual sembramos vida para cosechar vida los platos somos consagrados para servir a dios mediante su elección la consagración nos habilita para hacer proezas en dios las cucharas la adoración es parte integral de nuestras herramientas por medio del servicio estamos adorando al señor debemos hacerlo con excelencia los cubiertos y las jarras cuando nos derramamos y dedicamos al servicio estamos cumpliendo con nuestro culto racional a dios las despabiladeras esta es una herramienta para desarrollar el sacerdocio en libertad libres de acusaciones además nos ayuda a tener presente que el arrebatamiento es inminente esto nos compromete como servidores los braceros la oración no puede faltar esta nos fortalece y alimenta debemos velar en acción de gracias súplicas e intercesión que el señor nuestro dios nos prospere aún más y nos permita crecer en su servicio sacerdotal activemos hoy cada herramienta que nos fue dada para servir compasión y deleite al señor y que su servicio sea un refrigerio para él deuteronomios 10 12 y 13 lb la ahora pues que pide jehová tu dios de ti sino que temas a jehová tu dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guarde los mandamientos de jehová y sus estatutos que yo te ordeno hoy para que te mantengas en prosperidad mi identidad en cristo nosotros sus hijos tenemos privilegios y derechos otorgados por él es importante saber quiénes somos en cristo para que podamos movernos en la identidad que él nos ha dado todas las promesas de dios son sí y amén soy un hijo de dios soy perdonado de todos mis pecados soy una nueva criatura soy templo del espíritu santo soy cabeza y no cola soy llamado de dios soy completo en cristo soy librado de la potestad de las tinieblas soy embajador de cristo soy la luz del mundo soy muerto al pecado yo estoy vivo para dios soy rey y sacerdote soy apto para participar de su herencia soy más que vencedor todo lo puedo en cristo yo tengo vida eterna soy sanado por las heridas de jesús yo tengo a dios como escudo soy competente para ministrar el evangelio soy un amigo de dios yo tengo el favor con dios soy bendito en mi entrar y en mi salir cristo es en mí la esperanza de gloria lee en casa los siguientes textos segunda de corintios 1 20 primera de juan 3 2 efesios 1 7 segunda de corintios 5 17 primera de corintios 6 19 deuteronomios 28 13 segunda de timoteo 1 9 colosenses 2 10 colosenses 1 13 segunda de corintios 5 20 mateos 5 14 romanos 6 2 romanos 6 11 apocalipsis 1 6 colosenses 1 12 romanos 8 37 filipenses 4 13 juan 5 24 primera de pedro 2 24 proverbios 35 segunda de corintios 36 juan 15 15 salmo 35 deuteronomio 28 6 colosenses 1 27 allí podrás encontrar los textos de tu verdadera identidad recordemos en el desarrollo de la comisión hay un lugar que espera por otros un legado que dejar una generación para equipar y preparar que este tema sea de bendición para tu vida amén